Ella se cansó de que la celen y por eso a Alex le dijo bye, bye Quiere una noche de placeres y por eso es que de Paris se va, va, va Ella se va, ella no quiere que nadie le diga na' Na, 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 le diga na', es por eso que Alex dijo bye, bye, bye Y le dijo bye, es por eso es que de Paris se va, va, va Ella se va, ella no quiere que nadie le diga na', na, na, le diga na' Es por eso que Alex le dijo bye, bye, bye Y le dijo bye, le dijo bye Se cansó y se reveló, ahora ella se tiñó hasta el pelo Se arregla pa' darlo todo en el terreno, no quiero un novio que le ponga freno Ni mucho menos que la controle porque ahora baila y se sabe todas mis canciones Ey, se ha tirado par de misiones, pero toca y aunque nadie sabe sus intenciones En el último tiempo ha pasado por mucho emociones Porque era tranquilita y ahora está toda una rompecorazones Y en los Paris siempre lo da todo Es de poca amiga porque mucha mete en codo Pero ni modo, a ella no la afecta Porque a pelearse con alguna ya está ahí puesta Y por eso de Paris se va, 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 va Ella se va, ella no quiere que nadie le diga na', na', na' Por eso a su ex le digo bye, 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 le digo bye Y por eso es que de Paris se va, 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 ella se va, ella se va Ella no está ni pa' regalo, ni tampoco peluche No quiere un hombre que la escuche, tiene lo suyo guardao' en el estuche Ey, cartera Gucci, qué bonito le luce No importa lo que digan porque su vida es ella quien la conduce Y la dura de la dura Tiene gran figura, hay hombre que le gusta Hombre que captura y lo gana Fuma marihuana, pero no se mete perco porque es una chica sana Sanadora, ella es una leona Perdiando en la campeona y en todos los países el VIP es a su zona Por eso no abandona, nalga cachetona Es que todas quieran con ella no impresiona Sanadora, ella es una leona Perdiando en la campeona y en todos los parties el VIP es a su zona Por eso no abandona, nalga cachetona Es que todas quieran con ella no impresiona Y por eso de Paris se va, 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 ella se va Ella no quiere que nadie le diga na, 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 le diga na Por eso a su ex le dijo bye, 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 le digo bye Y por eso es que de Paris se va, 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 ella se va Ella se va, ella se va Ey, Fly Diego, se enamoró de la fiesta y del vacile Y dice que antihile, ja, dímelo Dix Track, ey, el producer, tu Fly T, ja, ey, 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 ja Estro Records.com